En cierta ocasión una pareja de esposos recién casados decidieron trasladarse a su nueva casa que habían adquirido en el campo. Ahí comenzaron su nueva vida junto a otros vecinos. La esposa era muy fijada y de inmediato descubrió que el vecino de enfrente todos los días salía atender un par de sábanas. Pero descubrió que dichas sábanas no estaban limpias. Una especie de mancha evidenciaba en efecto suciedad en ellas. De inmediato le dice a su esposo pobrecito el vecino quizás no tiene jabón para dejar limpias dichas sábanas. Un día de estos le haremos la corrección porque quizás ni se da cuenta siquiera de que están sucias. Y así pasaron los días. Para su sorpresa un día se levanta la esposa y descubre siempre las dos sábanas en el jardín de frente pero para su sorpresa ya no estaban sucias, ya no estaba la mancha. Estaban súper limpias, reducientes. Sale corriendo donde su esposo y le dice ya te fijaste que el vecino corrigió su error. El esposo se ríe para sus adentros y le dice amor en realidad éramos nosotros los que estábamos fallando. No eran las sábanas las que estaban sucias. Era el cristal de nuestra ventana que estaba empañado. Y entonces esa mancha en nuestro cristal hacía ver como que si las sábanas del vecino estuvieran sucias. Pero en realidad éramos nosotros. Hoy en la mañana las he limpiado y mira se ve de otra manera todo. Creo yo que esta anécdota nos ayuda para entender el evangelio de este día. Mateo 22 del 34 al 40. le preguntan a Jesús, Jesús ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es amarás al prójimo como a ti mismo. Siguiendo la historia que comentábamos, si nuestro amor a Dios, si el vidrio de nuestro amor a Dios está limpio, está pulido, eso nos ayudará a ver mejor las sábanas de nuestro prójimo. Pero si el vidrio de nuestro amor a Dios está empañado, está opaco, está roto, eso hará que también veamos al prójimo de una manera no realista. Entonces, el amor al prójimo pasa por el amor a Dios. Y por eso estos dos mandamientos son los más importantes. El amor al prójimo depende de nuestro amor a Dios. Por eso, qué importante es el primer mandamiento. Que nuestro vidrio, que nuestro amor a Dios, esté ferviente, esté activo, esté limpio, esté reluciente. Porque así como ese vidrio de esa ventana, si ese vidrio está limpio, así también eso nos ayudará a ver mejor las sábanas de nuestro vecino. Y precisamente ahí seremos más comprensivos con el otro. Pidámosle al Señor que seamos caritativos con el otro. Que a través de nuestra cercanía, de nuestro amor a Dios, amemos o aprendamos a amar a nuestro prójimo. Que el Señor le bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.